No sé que lo merece. Si esto no merece un león, no sé que lo merece. Miren a Lupe, ve. Uno, dos, tres. Eso, como le enseñó Samuel. ¿Cómo le enseñó Samuel? Ey, ey, ey. Bueno, Márquez. Disculpadme que no había dado tu saludo. Hasta ahorita estamos saliendo. Bien, ya vamos saliendo de aquí. Con la compañía de los policías, niños, apocinadores. Bueno, ya pueden ver que Shin se cambió. Shin ya se cambió la camisa. Bueno, verdad. Se cambió la camisa, Shin. Gracias, Márquez. Todos diciendo gracias, Márquez. Yo voy a cambiar la camisa ahora. Todos diciendo gracias, Márquez. Bueno, señoras y señores. Hoy estamos con Shin. Uyama, corriendo, acompañándolo desde la entrada de Salvador. Y hoy ya estamos aquí, ¿verdad? No, no hay nada. Ni un seguidor de la entrada de Salvador, no hay nada. No hay nada. Se está escuchando. ¿Cómo lo tienen? ¿Alguien? ¿Qué es lo que estamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Nuestro. Nuestro vecino. Son a toda la tarde. 40 kilómetros. En unas. Noche. Si no hace 8 horas Voy a ir como a las 9 días Panificadora Tauro Una empresa De panes aquí en Honduras Que está apoyándonos A un patrocinio 4.020 4.020 4.020 4 minutos Solo 200 Solo 200 Solo 200 Vamos Si se pudo Si se pudo Si se pudo Desayunando Bueno se vaya al lado No importa Mi gente para los que preguntan Como come ching No puede detenerse Hoy le da en falta Como 40 kilómetros Así que bueno Valdemar también No se puede detener Gracias DJ Johnny Por la donación De los colóxicos Y que ni comiendo Ni comiendo Y que caminando Pueda hacerlo tranquilo Porque la gente Empieza Porque la gente Empieza a pedirle fotos ¿Quién es el de los colóxicos? ¿Quién es el de los colóxicos? ¿Quién es el de los colóxicos? ¿Se metieron? ¿Se metieron? ¿Se metieron? ¿Lo haces? ¿Cuál es? ¿Esto? ¿Por favor? Yo sé que todos se emocionan Cuando vamos Cuando ven a ching Se emocionan Pero vaya gente Si lo ven comiendo Por favor Aunque sea Respeten eso El tiempo de él Para que pueda Para que pueda Para que Para que Para que Difícil que es Por favor gente Hay que ser un poquito más de Compasión Y respetuoso con él Solo les pedimos Que por favor Por favor Gente Bueno Bueno No No Es cierto que es una fiesta Y todo Pero bueno Como siempre Trae Consecuencias Por favor Bueno pues Es desesperante Porque pues Está fuera de nuestro alcance Poder ayudarlo en eso Pero Bueno A ching es un guerrero Y nunca se rinde Él Saca fuerzas De donde no Y bueno Ya tiene Su objetivo Así que Aquí Así que Nadie Lo va a hacer Cambiar de opinión Ni flaquear Él va para adelante Así que Bueno Confiamos en él Y sí La verdad Mucha pena Mucha tristeza Haberlo fatigado Ya cansado Y sobre todo Porque a veces Muchas personas Quisieran que Él les diera la atención Pero Tenemos que entender Un poquito Que él termina Súper cansado Y en la mañana Tiene que venir a empezar Lo más temprano Que se pueda Tiene que hacer videos Tiene muchas cosas Que hacer Entonces Es imposible Darles un abrazo Tomarse fotos Con todos Así que Hay que entender Un poquito Si al día de mañana No pueden tomarse La foto con ching Luego se dará Estamos en el portillo Estamos en el portillo Mi gente En el portillo Hola Mabel Bien ¿Cuánto? ¿Cuántas aperturas? ¿Cuántas aperturas? ¿Cuántas aperturas? ¿Cuántas aperturas? ¿Qué ha sido? Sheen Vamos Sheen Acaba de donar Hace tres minutos Dionís Domínguez Anonymous, Betty Rivera, Alexa García, Johanna Camo, Walter Girón, Luis Capet. Voy a hacer una mención de una persona que acaban de donar hace unos minutos 3 mil dólares. Freddy Jiménez, de parte de una constructora de allá de Estados Unidos. Familia JCS Constructions, así se llama. Aquí lo pueden ver, lo pueden ver. Sí, ellos acaban de donar 3 mil dólares, mi gente, 3 mil dólares. Y recuerden que ya son 6 mil porque Carlos Eduardo Espina también lo va a duplicar. Así que bueno, vayan a donar sus 40 dólares, 41 dólares, su dólar, 1 dólar, 2, 3, 4, lo que sea. Todo importa, todo importa. Vamos, chin, vamos, chin. Todos comamos, chin. Vamos, gente. ¿Dónde están las galaxias? 45 galaxias faltan. ¿Quién va a tirar la 41 con el tap-tap? ¡Duro, duro contra el muro! ¡A correr, se ha dicho, mi gente! Agarren ánimo y tiren sus galaxias. Todos los que puedan tirando galaxias. Quien guste y pueda, tire su león que Dios le va a... ¡inas de la pelea! ¡Suscríbete al canal, 30 Minutos! Dando el doble de lo que ustedes vayan a donar a la fundación. Recuerden ir a donar. Lo único que quiere decir es que él necesita mucho de su apoyo, así que por favor, gente, apóyennos. Gracias, Eduardo. Eduardo quiere cumplir el objetivo solo. Gracias, Dilcia. Gracias, mamá. Mi querido Rodi también apoyando como siempre ya en la corrida. Vamos, gente, vamos, 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 vamos. Full tap tap. Full tap tap. Full tap tap a la pantalla. Full tap tap a la pantalla. Full tap tap a la pantalla, mi gente. Gracias a todos. Y felicitaciones del equipo de SEMPUS. A todos por trabajar. Muchas gracias, Rodi. En un lugar que se puso todo oscuro y un frío bajó la temperatura a 12 grados. El reloj mío. En 10 minutos bajamos 12 grados. Oye, escúchanos, gente. Aquí Rodi también al apoyo full anda al 100, ya saben, siempre al tirante. Vamos, 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 vamos. Full tap tap a la pantalla. Gracias a ti, Rodi, por todo el apoyo. Tenemos un regalo por vos. Gracias, Rodi. No, miren, Rodi se le ha rifado no solo apoyando al equipo de SEMPUS, también a personas externas al equipo de SEMPUS. Este es el más pochonchito. Es un gran ser humano, una gran persona. Hola, Judith. ¿Cómo está, Judith? Clínica de Salud y Vida. Gracias por estar nubladito porque ya me dio frío. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Gracias, Lady. Vayan a seguir a Lady también. Cuidado con ese bollo ahí. Cuidado arriba, cuidado arriba, cuidado arriba. Corre, corre, un ratito ahí. Vamos, vamos, vamos. Full tap tap. Full tap tap. Hudson. Hudson, ¿qué pasa, Hudson? Ya me puse un suétercito yo. Vayan a seguir a las personitas que están tirando galaxias, por favor. Un cafecito con pan, gente. Un cafecito con pan. Una rosquilla con chocolate. Saludos, mi mío. Dios la bendiga, mi mío. Gracias, José López. Victoria. Saludos, Victoria. Vamos, 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 vamos. Cuidado con el perrito. Cuidado con el perrito. Gracias. Vamos, denle a todas las pantallas y comparten el like. Cuéstale a las pantallas. Vamos a ver qué es lo que le... Abre la bolsa, por favor. ¿Se preparó? Lo que es lo que dice aquí. Qué bonito. Hay que hacer, hay que hacer, para que tome. Vamos, vamos, vamos. Cotillón, ahí hay, cotillón vacío. Cotillón, agotillón, agotillón. Ciencias. Vamos, vamos. En fin, supuestamente llegó ya a San Pedro Sula. Ah! La borreta! Que Selvin ya llegó a San Pedro Sula! Dicen! Que Selvin ya llegó a San Pedro Sula! No hay! Manjar solo es en Honduras Eso es Manjar Catrachern Esa es la carita de Shin, contento al probar otra vez la comida que tanto le gusta Cuidado, cuidado con la niña Saludos Marisol Serón Nora dice Suprema Superamos la meta Se pudo No lo haya hecho y pueda, tenga la posibilidad Vaya y done a Reto3000.com Quien guste y pueda tirar regalitos aquí también, se lo agradecemos de todo corazón, todo aporta para las escuelas Donitas, pulseritas Rositas Gorritas, sombreritos Vallenitas, galaxias Gracias Digna Enéndez Van a seguirlo porfa A todos los que nos ayuden con el objetivo de las galaxias Estamos en partido hoy Gracias Jancors Vamos Cuatro galaxias más Cuatro galaxias más Cuatro Cuatro galaxias Gracias Eduardo 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 Saludos hasta Alabama, Estados Unidos Saludos al Ecuador para José Saludos hasta Madrid, Catrachita Vamos, 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 vamos Los Catrachos te amamos Lupita Gracias Tomorena Gracias mi reina Vamos gente, vamos, vamos Un poco más de espacio Un poco más de espacio Vamos, 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 vamos Todo con el tap tap Todo con el tap tap mi gente Todo con el tap tap Aquí está Aquí está Aquí está Están preguntando por Vladimir Ahí está Cuidado ahí, cuidado ahí Ahí estaba Valdemar Ahí está lavándole la manita La señora Ese cayó Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Eso Cuidado Cuidado Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos con esa galaxia Un momento Un momento Un poquito Vamos Por ahí Por ahí Por ahí Cuidado que la calle está lista Dale más Dale más Dale más Vamos por esa galaxia Son 200 Si podemos Si podemos Si se pudo 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 gente Si se pudo Chin ya está en Honduras Chin ya está en Honduras Chin ya está en Honduras Después de recorrer México Guatemala El Salvador Finalmente ha llegado a Honduras Gente Que emoción El objetivo de la galaxia por favor Se pudo Un tap Estaba en la pantalla, mi gente Vamos con el objetivo Vamos con el objetivo Vamos con el objetivo Si se pudo Se la rifó hoy Hoy y siempre Fiel donador Siempre fiel a la fundación de Chin recordemos que él también tiene una fundación en apoyo a los inmigrantes así que es muy importante también irlo a apoyar a él estoy en mi casa corriendo Lupita, eso, eso y que importa gente que la gente diga lo que quiera, ustedes pónganse a correr ahí, gracias Catracha Mexa y a toda su gente hondureña con sus 20 galaxias vayan a seguirla, aparece como Catracha Mexa en TikTok gracias Gabriela, vayan a seguir mira todo lo que... Guatemala, El Salvador y finalmente ha llegado a su tierra querida Honduras así que hoy más que nunca vamos, vamos, vamos el guerrero Catrachín ha llegado a las tierras Catracha, vamos a apoyarlo gente, vamos a apoyarlo, este hombre sí que se le ha rifado es el primer la primera persona en cruzar desde Ciudad Reynosa Tamaulipas hasta Tapachula la frontera con Guatemala y el primer ser humano en recorrer cuatro países que son México guay gente, está rompiendo todos los récords habidos y por haber vamos todos con el Tap Tap todos con el Tap Tap mi gente vamos, vamos con esa galaxia donde están esas galaxias bueno, la verdad que Franky siempre se la rifa se la rifa no podemos hablar mal de este man es rifado es rifado miren es el único que se aventó en la travesía con Shin estos cuatro países México Guatemala El Salvador y Honduras ahí está ahí está el mejor camarógrafo es el único porque es el único que se aventó porque nada más vean de dónde sacó Shin esa garra nada más dense cuenta de dónde trae Shin esa garra a la par de su padre ahí están ahí están los dos juntos qué bendición gente qué bendición tener el orgullo de estar aquí presentando esta proeza quién gente quién como estos dos guerreros junto a su progenitor corriendo y cumpliendo el objetivo que son esas escuelas vamos vamos esos niños necesitan una mejor calidad de educación con 80 años este guerrero está dando el ejemplo de por qué su hijo es tan fuerte por qué tiene tanta garra así lo sacó Shin así le dio a su padre gente sienten sienten que Shin lo está dando todo por ellos así que solo nos queda agradecerle solo nos queda agradecerle no cualquiera arriesga su propia vida con el único objetivo de cumplir la meta y hacer la escuela de calidad a esos niños tanto sacrificio está dando sus frutos tanto sacrificio está dando sus frutos que precioso que precioso niño la verdad menos miren esta cosita que precioso no chino no 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 Aquí está Valdemar, gente. Para los que estaban preguntando por Valdemar, aquí está. Miriam, respira con la boca. Respira con la boca. Es más fácil. Solo respira con la boca. Más de instrucciones esas de que está en la rutina, es que lastimosamente. Miren, esas instrucciones las recibí yo de Franklin. Cuando empecé a correr allá con Shin, respira por la boca. Y gracias a eso yo logré correr casi 20 kilómetros con Shin de un solo. Así que bueno, lo bueno siempre se comparte. Vamos por esa galaxia. Vamos por esa galaxia. Por nada tampoco. Si ya había montado porque están grabando para YouTube. ¿Cómo se llama ese? ¿Quién? Valdemar. Bueno, como podemos ver ahí está corriendo. Vamos a ver si aguanta unos 3 kilómetros. Miriam, no se ve. Miriam, no se ve. Miriam, no se ve. Miriam, no se ve. Miriam, miriam, ya. Miriam, ya. Para Sebas, ay no, pobrecito, se rompió la rodilla, se rompió la rodilla Sebastián. Miren, a esto nos exponemos, a esto nos exponemos, no estamos, no estamos asentos de nada, ni de cualquier accidente, todo puede pasar, nada más dense cuenta aquí que tanto ha arriesgado su vida allí, para llegar hasta este momento, es momento de apoyar gente, es momento de unirse a la causa. Uno del equipo, venía en el bus, en la escuela, y se quiso bajar y se cayó. ¿Cómo se va con el bus en movimiento? Ajá, el bus en movimiento, no tienen experiencia en la tirana, entonces se golpeó. Pero vamos a esperar que no sea nada, vamos a esperar que no sea nada grave, termina bastante sangre en la rodilla y todo, pero vamos a esperar que no sea en raspón, a ver qué tal. Hola. Consideración, pobrecito. Este ching, un agüerito, ahorita lo vamos a mostrar. Gracias. Tal vez sea de consideración, ya que lo levantaron en la camilla, mi gente. Y lo que va a desear, ¿entiendes? Bueno, ahorita es el tomario, bueno, ahorita es el tomo. De respeto. Todo al otro lado, todo al otro lado, todo al otro lado. ¿Qué es lo que tiene la mano? ¿Qué es lo que va a correr? Ahí. Y de arriba, de 300, de 300. Que Dios les multiplique, hermanos. Vamos con todo, vamos con todo. Gracias a Dios y Toquero por apoyar a Shin también, de todo el recorrido, desde Reynosa hasta Maulipas. Hasta ahora que llega a Honduras. No cualquiera... No cualquiera... ¡Cuidado con los niños! ¡Cuidado con los niños! ¡Cuidado con los niños! Número 2 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 Número 2